Las mágicas palabras del poeta sevillano Luis Cernuda muestran la artificiosa división entre prosa y poesía, la que estas páginas impugnan al evocar desde una palabra sin frontera el denso sentido del mundo. El destino Había en el viejo edificio de la universidad, pasado el patio grande, otro más pequeño, tras de cuyos arcos, entre las adelfas y limoneros, susurraba una fuente. El loco bullicio del patio principal, solo con subir unos escalones y atravesar una galería, se trocaba allá en silencio y quietud. Un atardecer de mayo, tranquilo el edificio todo, porque era ya pasada la hora de las clases y los exámenes estaban cerca, te vaciabas por las galerías de aquel patio escondido. No había otro rumor sino el del agua en la fuente, leve y sostenido, al que se sobreponía a veces, el trino fugitivo de un bando de colondrinas cruzando el cielo que encuadraba los aleros. ¿Cuántas cosas no te ha dicho a lo largo de la vida el rumor del agua? Podrías pasarte las horas escuchándola, lo mismo que podrías pasarla contemplando el fuego. Hermosa hermandad la del agua y la llama. Aquella tarde, el surtidor que se alzaba como una garzota blanca para caer luego deshecho en lágrimas sobre la taza de la fuente, su brotar y anegarse sempiterno, trajo a tu memoria, por una vaca asociación de ideas, el fin de tu estancia en la universidad. Nunca el pasar de las generaciones parece tan melancólico como al representárselo en algo materialmente, tal en esos edificios de universidades o cuarteles por los que discurre cada año la juventud nueva. Dejando en ellos sus voces, los locos impulsos de la sangre. Recuerdos de juventudes idas llenan su ámbito y resuenan sus muros en el silencio como la espiral vacía de un caracol marino. Apoyado en una columna del patio, pensaste en tus días futuros, en la necesidad de escoger una profesión, tú, a quien todas repugnaban igualmente y solo deseabas escapar de aquella ciudad y de aquel ambiente letal. Cosas contradictorias eran tu necesidad y tu deseo, atándote a ambos sin solución la pobreza. Mas aquel problema mezquino, ¿qué valor tenía cuando te veías arrastrado en el avanzar incesante del tiempo, ascendiendo con una generación de hombres para caer luego, perdiéndote con ellos en la sombra? ¿Privado de gozo, de placer y de libertad, como tantos otros, comprendiste entonces que acaso la sociedad ha cubierto con falsos problemas materiales los verdaderos problemas del hombre, para evitarle que reconozca la melancolía de su destino o la desesperación de su impotencia? Sombras Era rubio y fino, con cara de niño, agregaría, si no recordara en sus ojos azules, aquella mirada de mal humor de quien ha probado la vida y le subo amarga. En su bocamanga, rojo como una herida fresca, llevaba un galón de cabo, ganado en Marruecos de donde venía. Estaba encima de un carro, descargando las doradas pacas de paja para los caballos, que impacientes allá adentro, albergados como monstruos plutónicos bajo enormes bóvedas oscuras, herían con sus cascos las piedras y agitaban las cadenas que los ataban al pesebre. Su aire distante y ensimismado, en lo humilde de la tarea, recordaba al joven héroe de algún relato oriental que desterrado del palacio familiar, donde tantos esclavos velaban para cumplir sus menores deseos, sabe doblegarse al trabajo de aquellos, sin perder por eso su gracia imperiosa. Pasaba al atardecer, la redonda y breve cabeza cubierta de cortos rizos negros, en la boca fresca esbozaba una burlona sonrisa. Su cuerpo ágil y fuerte, de porte cadencioso, traía a la memoria el Hermes de Praxiteles. Un Hermes que sostuviera en su brazo curvado contra la cintura, en vez del infante Dionisios, una enorme sandía, toda veteada de blanco la verde piel oscura. Aquellos seres cuya hermosura admiramos un día, ¿dónde están? Caídos, manchados, vencidos, si no muertos. Mas la eterna maravilla de la juventud sigue en pie, y al contemplar un nuevo cuerpo joven, a veces cierta semejanza despierta un eco, un dejo del otro que antes amamos. Solo al recordar que entre uno y otro medio en veinte años, que este ser no había nacido aún cuando el primero llevaba ya encendida la antorcha inextinguible que de mano en mano se pasan las generaciones, un impotente dolor nos asalta, comprendiendo, tras la persistencia de la hermosura, la mutabilidad de los cuerpos. Ah, tiempo, tiempo cruel, que para tentarnos con la fresca rosa de hoy, destruiste la dulce rosa de ayer. Las tiendas Estaban aquellas tiendecillas en la Plaza del Pan, a espaldas de la Iglesia del Salvador, sobre cuya acera se estacionaban los gallegos, sentados en el suelo o recostados contra la pared, su costal vacío al hombro y el manojo de sogas en la mano, esperando baúl o mueble que transportara. Eran unas cobachas abiertas en el muro de la iglesia, a veces defendidas por una pequeña cristalera, otras de par en par sobre la plaza el postigo que sólo a la noche se cerraba. Dentro, tras del mostrador, silencioso y solitario, aparecía un viejo pulcro, vestido de negro, que lleno de atención pesaba algo en una minúscula balanza, o una mujer de blancura lunar, el pelo levantado en alto rodete y sobre él una peina, abanicándose lentamente. ¿Qué vendían aquellos mercaderes? Apenas, y sobre el fondo oscuro de la tienda, brillaba en alguna vitrina la plata de un vaso entre complicadas joyas de filigrana y las lágrimas purpúreas de unos largos arcillos de corales. Otras, la mercancía, eran encajes, tiras sutiles de espuma tejida, que sobre papel celeste o amarillo colgaban a lo largo de la pared. En la plaza, los gallegos, denominación gremial y no geográfica, porque algunos eran santanderinos o leoneses, se encorvaban soñolientos y fofos, más al peso de los años que al de las cargas ingratas a que su oficio les condenaba. Eran ellos quienes en Semana Santa, durante los saltos de las cofradías, asomaban tras las andas del terciopelo sus caras congestionadas bajo la masa dorada de esculturas, candelabros y ramilletes alineados tal esclavos en los bancos de una galera. Al lado de su trabajo trashumante y penoso, sin otro cobijo que el de la acera donde se estacionaban, los mercaderes aristocráticos de las tiendecillas parecían pertenecer a otro mundo. Mas unos y otros se correspondían sutilmente como vestigios de una sociedad y un tiempo desaparecidos. En las cobachas ya no brillaban las piedras preciosas ni las sedas y apenas si entraban en ellas los compradores. Pero en su reclusión, en su inmovilidad, descendían de los mercaderes y artífices de oriente a cuya puerta moría el ruido y el comprador, para llevar a casa el ánfora o el tapiz recién adquirido, debía buscar entre el bullicio de la plaza el hallán que cargase la mercancía sobre sus fuertes espaldas. En esas tiendecillas de la plaza del pan, cada uno de los objetos expuestos eran a un cosa única y por eso preciosa. Trabajada con cariño, a veces en la trastienda misma, conforme a la tradición transmitida de generación en generación, del maestro al aprendiz y expresaba o pretendía expresar de modo ingenuo algo singular y delicado. Su atmósfera soñolienta aún parecía iluminarse a veces con el fulgor puro de los metales y un aroma de sándalo o de ámbar flotar en ellas vagamente, como un dejo rezagado. La música En los atardeceres de invierno, dos o tres veces al mes, los miembros de la sociedad de conciertos, como conjurados románticos, iban hacia el teatro por las calles ya encendidas en dirección contraria a los que borrosamente volvían del trabajo a sus casas. El viejo y desartalado coliseo iluminaba su decorado rojo y oro enguirnaldándose con esa extraña flor o fruto que es la faz humana, indiferentes estas en su mayoría, curiosas otras, expectantes algunas. Allí oí por vez primera a Bach y a Mozart. Allí reveló la música a mi sentido su «Pour de Lis Saint-Chemin», como dice el verso de Malarmé a quien yo leía por entonces, aprendiendo lo que para el pesado ser humano es una forma equivalente del vuelo que su naturaleza le niega. Siendo joven, bastante tímido y demasiado apasionado, lo que le pedía a la música eran alas para escapar de aquellas gentes extrañas que me rodeaban, de las costumbres extrañas que me imponían y quién sabe si hasta de mí mismo. Pero a la música hay que aproximarse con mayor pureza y sólo desear en ella lo que ella puede darnos, embeleso contemplativo. En un rincón de la sala fijos los ojos en un punto luminoso quedaba absorto escuchándola tal quien contempla el mar. Su armonioso ir y venir, su centelleo multiforme eran tal ola que desalojase las almas de los hombres y tal ola que nos alzara desde la vida a la muerte era dulce perderse en ella acunándonos hacia la región última del olvido. El mar Al atardecer en verano iba el tren hacia la costa atlántica del sur. El departamento estaba ya en penumbra y por la ventanilla corría un paisaje de chumberas y olivos bajo un cielo de verdoso azul que como metal ardiente al enfriarse sólo una roja lúnula traslucía allá en el horizonte. Subía el tren un repecho torcía luego en pronunciada curva. De pronto apareció el mar abajo en la hondonada y sobre el mar una estrecha faja de tierra en cuyo extremo se alzaba una ciudad minuciosa profusión blanca de torcillas de terrazas cercada por el agua. ¿Era la ciudad sumergida de la leyenda brotando a aquella hora silenciosa del seno marino? ¿Era un copo de ninfa abierto al beso del aire crepuscular? El mar estaba de un azul oscuro y profundo y todo aparecía quieto como si el tiempo quisiera detenerse en un encanto sin fin. La noche había cerrado al llegar el tren al pueblo costero y apenas si se vislumbraban sus torcidos paredones hileras de casuchas blancas y parejas de enamorados bien juntos los dos cuchicheando en el quicio de la puerta a la luz verdosa del gas que salía de los patios. Callejas en pendiente llevaban a plazuelas silenciosas y tras ellas al fin cercano en olor denso y amargo brotó su rumor hondo largo extraño como el de unas alas inmensas que chocaran en vuelo impotente. Al pie del murallón los pasos se hundían ya en la arena y por el aire negro tal vagos fantasmas surgieron las velas de las barcas pesqueras. Allí estaba él en lo oscuro un lamento de gozo o de pena una voz insomne llamando a nadie sabe qué o quién en la vastedad sin nombre de la noche. Aprendiendo Olvido Noches de abril y mayo a primera hora costeando la verja del retiro subías aquella calle silenciosa por donde espaciadas a lo largo de una y otra acera formaban avenida las acacias. Con las lluvias allí frecuentes en tal época del año sus flores mojadas caídas holladas despedían una fracancia que impregnaba el aire todo asociándola a tu imaginación a cuanta blancura contrastaba la oscuridad los pétalos por el suelo los focos entre el ramaje los astros en el espacio subías a la casa entrabas en el salón lámparas veladas voces conocidas piano cuyo teclado pulsaba lánguida una mano deseando tanto la presencia como la ausencia de un ser pretexto profundo de tu existencia entonces para tu obsesión amorosa era imposible la máscara más la trivialidad mundana pues que debías acompasarte a ella actuaba como una disciplina y por serlo aliviaba unos instantes el tormento de la pasión enconada pulsando hora tras hora día tras día allá en tu mente y sonreías conversabas ¿de qué? ¿con quién? como otro cualquiera aunque dentro de poco tuvieras que encerrarte en una habitación tendido contigo a solas en un lecho revolviendo por la memoria los episodios de aquel amor sórdido y lamentable sin calma para reposar la noche sin fuerza para afrontar el día ello existía y te aguardaba ni siquiera fuera sino dentro de ti a donde tú no querías mirar como incurable mal físico que la tregua adormece sin que por eso salga de nosotros por el balcón abierto frente al cual se extendían a lo lejos las frondas espesas del parque venía otra vez hasta ti más insistente y concreto el aroma de las acacias mojadas de lluvia y las estrellas parecían más límpidas y próximas que antes abajo desde la calle ¿cuál era el sueño? ¿el sufrimiento interior o el goce exterior de la piel del olfato al sentir la caricia del aire limpio ya y frío de la madrugada pasado con aroma de flor y humedad de lluvia en la primavera del tiempo humano? el estío ligereza admirable del cuerpo al despertar en las mañanas de estío el calor generoso aún atemperado a esas horas tempranas cuando saliendo afuera sobre la tierra donde jugaban ya sombras de oro el aire embriagaba y parecía que la marcha fuese a transformarse en vuelo alado casi como un dios ibas al encuentro de la jornada todo un día de ocio te aguardaba el mar en las primeras horas de azul transparente a un frío tras la madrugada la alameda a mediodía pasada la luz su penumbra amiga las callejas al atardecer deambulando hasta sentarte en algún cafetín del puerto ocio maravilloso gracias al cual pudiste vivir tu tiempo el momento entonces presente entero y sin remordimientos unos jazmines o unos nardos colocados luego sobre la almohada para orear la medianoche te traían el recuerdo de aquellos golfillos que por la calle los vendían ensartadas las bisnagas en pencas de chumbera no menos delicado el cuerpo del vendedor ni menos terza su piel morena que el pétalo de la flor veladora de tu sueño y en la sombra caías delicia igual a aquella con que te entregabas a la luz toda la jornada airosa reposando contra ti igual a un ala que se pliega de tu sueño de tu sueño El amante La noche de agosto confundía el mar y el cielo negros en una misma vastedad de la que se apartaba, tal el principio de un mundo increado, la línea grisácea de la playa. Por ella, desnudo bajo el ropaje blanco, andaba yo a solas, aunque los amigos, nadando mar adentro, me llamaban para que le siguiese. Y entre todas sus voces, yo distinguía una fresca y pura. El mar guardaba aún en su seno el calor del día, exhalándono en un aliento cálido y amargo que iba a perderse por el aire nocturno. Entre la sombra de la playa anduve largo rato, lleno de dicha, de embriaguez, de vida. Pero nunca diré por qué. Es locura querer expresar lo inexpresable. ¿Puede decirse con palabras lo que es la llama y su divino ardor a quien no la ve ni la siente? Al fin me lancé al agua, que apenas agitada por el oleaje, con movimiento tranquilo, me fue llevando mar adentro. Vi a lo lejos la línea grisácea de la playa y en ella la mancha blanca de mis ropas caídas. Cuando ellos volvieron, llamando mi nombre entre la noche, buscándome junto a la envoltura, inerte como cuerpo vacío, yo les contemplaba invisible en la oscuridad, tal desde otro mundo y otra vida pudiéramos contemplar, ya sin nosotros, el lugar y los cuerpos que amábamos. El amor Estaban al borde de un ribazo. Eran tres chopos jóvenes, el tronco fino de un gris claro, erguido sobre el fondo pálido del cielo, y sus hojas blancas y verdes revolando en las ramas delgadas. El aire y la luz del paisaje realzaban aún más con su serena belleza la de aquellos tres árboles. Yo iba con frecuencia a verlos. Me sentaba frente a ellos, cara al sol de mediodía, y mientras los contemplaba, poco a poco sentía cómo iba invadiéndome una especie de beatitud. Todo en derredor de ellos quedaba teñido, como si aquel paisaje fuera un pensamiento de una tranquila hermosura clásica. La colina, donde se erguían, la llanura que desde allí se divisaba, la hierba, el aire, la luz. Algún reloj en la ciudad cercana daba una hora. Todo era tan bello en aquel silencio y soledad que se me saltaban las lágrimas de admiración y de ternura. Mi efusión, concretándose en torno a la clara silueta de los tres chopos, me llevaba hacia ellos. Y como nadie aparecía por el campo, me acercaba confiado a su tronco y los abrazaba para estrechar contra mi pecho un poco de su frescura y verde juventud. Biblioteca. ¿Cuántos libros? Hileras de libros, galerías de libros, perspectivas de libros en este vasto cementerio del pensamiento donde ya todo es igual y que el pensamiento muera no importa. Porque también mueren los libros, aunque nadie parezca apercibirse del olor, quizá abunda por aquí literatura francesa con sus modas que sólo contienen muerte, exhalado por tantos volúmenes corrompiéndose lentamente en sus nichos. ¿Era esto lo que ellos, sus autores, esperaban? Ahí está la inmortalidad para después, en la cual se han resuelto horas amargas que fueron vida y la soledad de entonces es idéntica a la de ahora. Nada y nadie. Mas un libro debe ser cosa viva y su lectura revelación maravillada tras de la cual quien leyó ya no es el mismo o lo es más de como antes lo era. De no ser así el libro, para poco sirve su conocimiento, pues el saber ocupa lugar tanto que puede desplazar a la inteligencia como esta biblioteca al campo que antes ahí había. Que la lectura no sea contigo, como si lo es con tantos frecuentadores de libros, leer para morir. Sacude de tus manos ese polvo bárbaramente intelectual y deja esta biblioteca donde acaso tu pensamiento podrá momificado alojarse un día. Aún estás a tiempo y la tarde es buena para marchar al río, por aguas nadan cuerpos juveniles más instructivos que muchos libros, incluido entre ellos algún libro tuyo posible. ¡Ah! Redimir sobre la tierra, suficiente y completo como un árbol, las horas excesivas de lectura. Las viejas Míralas No por mucho que las mires llegarás a convencerte que no son apariencias fantasmales. Surgen de pronto o no se las ve hasta encontrarlas allá cerca sin que ellas miren a nadie, sumidas en su existencia como si ésta dependiera de la conciencia atenta, de la voluntad absorta en su propia continuidad. Allá quedan, en un banco de parque, ante una puerta o una esquina, dramáticas, frágiles, risibles, en actitud que sus articulaciones rígidas no son capaces de variar, solas, con soledad que ya no quiere ni puede tolerar engaños de la compañía. No es su cuerpo, si cuerpo puede llamarse aquello, los restos disecados de algo que fue ser humano, lo que en ella solamente repele. Son también las vestiduras inverosímiles con que se adornan y que las hacen aparecer como objetos de museo macabro, sombreros desplumados donde hay cuervos, cintas de basurero, manteleras franjeadas de piel calva, faldas acampanadas por las que asoma abajo el zapato ganchudo, derrengado como lancha en seco. Todo ello concorde entre sí, componiendo en sus pormenores guante despicado, bolso con realces de avalorios, el atavío que fue moda hace más de un siglo. Flota en torno de ellas un aura de fétidos perfumes como aquel que de un cajón en mueble cerrado largos años se exhala ya descompuesto, evocando el tiempo ido que vuelve no en recuerdo, sino presencia irrevocable e inútil. Nadie las conoce, las habla o las acompaña, y vistas así en la mañana, al atardecer, porque parecen rehuir la luz del pleno día, son imagen del destierro más completo, aquel que no aleja en el espacio sino en el tiempo. Pudieras creerlas evadidas del transmundo, traviesas aún horriblemente pícaras en su rabona lúcubre. Mas cuando cruzas uno de estos pequeños cementerios que aquí suelen tener en torno las iglesias, por los cuales retienen todavía un poco de tierra, unas matas de hierba y el lujo de un nombre las criaturas de siglos atrás, asombrándote de la copiosa suma de años vividos por cada una de ellas, comprendes que estas viejas espectrales bien pudieran resultar seres de quienes la muerte se olvidó. Si no es que la sociedad tradicionalista y empírica a la cual pertenecen ha encontrado para ellas remedio definitivo contra la muerte irremediable. En literatura para oír han escuchado Del lenguaje como magia Luis Cernuda España España